Ernesto Suárez afirma que el gobierno debe dar garantías para la inscripción de nuevos militantes a los diferentes partidos políticos. La libertad de tránsito, de poder elegir, obtener el derecho a elegir a qué partido uno pertenece o a quién apoya. Sabemos que el Chapare se ha convertido en una zona sin Dios y sin ley, que en el Chapare se toman decisiones demasiado raras y que lamentablemente no hay la presencia del Estado. Bueno, ¿qué podemos esperar si el presidente de las federaciones del trópico de cocaleros de esa zona es el presidente del país? Tampoco se puede estar exponiendo y debería, es que el Estado tiene que dar las garantías, el ciudadano no tiene que pedirla, por Dios. ¿Dónde estamos? ¿Se trata de otro país, el Chapare? ¿Se trata de otro Estado aparte o ajeno a Bolivia? Ese es el tema. ¿Por qué no actúa el Estado? ¿Por qué no es el Estado el que tiene que dar garantías a los ciudadanos? ¿Dónde se ha visto que el ciudadano pida garantías?